La parroquia de Nuestra Señora, Reina y Madre de los Campesinos, en la Colonia de las Aguilillas, recibió al presbítero José Antonio Ángel como el nuevo señor cura de esta comunidad. Los documentos y acontecimientos importantes en la historia de este parroquia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!